Bienvenido una vez más al show de Sam País. Yo soy Víctor Escalante, el productor y co-conductor. Tenemos aquí en el estudio a Sam País. Sam, bienvenido. Oh, gracias. Otra vez, otra lección que vamos a aprender y entre la gente y lo que estamos hablando, vamos a aprender mucho. Sam, ¿cómo te fue con la tormenta que acabamos de pasar este jueves pasado? Man, aquí me pescó en el building donde yo trabajo y se oía como un tren pasando, man. Pasó el tormento y el aire bien duro. Lo malo es que todos se fueron como 15 minutos antes de la tormenta y los pescó en el freeway. So, gracias a Dios, todos salieron bien. Qué bien. Cuéntanos, Sam, ¿tuviste muchos clientes de los cuales tú manejas su seguro de propiedad y diferentes tipos de seguro de negocio, etc., de que llamaron porque tuvieron daños? Cuéntanos, ¿qué viste tú personalmente? Bueno, debemos una compañía de LMS Insures donde vendemos seguranzas de casa, de auto o coche, de vida. So, tenemos más de 30 años en el servicio de seguridad donde ya sabemos cómo hacer la reclame con las compañías para poder reclamar los daños a tu casa. A lo mejor se cayeron unos árboles en la yarda y dañaron el vecino. Cuando comenzaron las llamadas a hablarme, pues muchos tienen mi celular y en el celular yo comencé a contestar y ayudar a varia gente. Cuando alguien pasa por un accidente como el cual vivimos con esta gran tormenta, Sam, ¿cuáles son los procesos que típicamente tiene que hacer el consumidor? Primero, tienen que mirar que ellos estén bien y que si tienen que llegar al hospital, que vayan, todo. Y en segundo lugar, tienen que estar seguros que tapen donde se hizo el daño. A lo mejor fue un choque, agarrar el carro y meterlo en el garaje o estar en un store slot donde ya está cuidado, donde no causa más daño. También lo mismo con la casa, hay que tapar si un árbol cayó, si todo está bien, tapar que más agua no entre a la casa y dañe más. Al segundo paso, tienen que hablar a su agente para que su agente comience a agarrar la información y poder poner el reclamo a la compañía donde está escrito la aseguranza. Ahora, después de poner el reclamo con la compañía de seguro, de lo que entiendo, se tiene que asignar un adjuster, un ajustador de que va a ser un estimado de los daños. Cuéntanos de ese proceso. Ahorita, con este daño, fue muy tremendo. Mucha gente sin luz ahorita, todo eso. Internet, todo lo que está pasando. O sea, va a durar unos días para que la gente venga. Pero lo más pronto que uno ponga el reclamo, lo mejor. Porque es una línea de gente y ponen un ajustador en cada local o cada zip code para que comiencen a ir a ver los daños. Ahora, gracias a Dios, pues nosotros tenemos 30 años plus de aseguranza que ya sabemos más o menos. Y la gente que me estaba llamando, se les cayó un árbol, todo. Y yo fui a ver unos daños de varia gente que me hablaron. Y ya les guié en lo que tenían que hacer para cubrir sus casas, sus carros y todo. Al mismo tiempo, les podía dar referencias de contratistas que estaban en el área. Eso es muy importante porque tú tienes una base de datos de clientes que son compañías de construcción. Contratistas de techos, contratistas de todo tipo de construcción. Y la ventaja aquí es de que estás haciendo negocio con personas honestas, personas que te van a hacer un buen servicio a un buen precio. Y eso tiene mucho valor porque no estás solo pasando por una crisis. Así es. Tenemos 700 contratistas que de veras tienen muchos años en el negocio que están haciendo. Y yo he usado mucho de estos contratistas para trabajo para yo personalmente. Pero también han ayudado a mucha gente que yo los he referido. Otra vez, yo les digo a todos, agarra dos estimaciones o tres. Y tal seguro que conozca al contratista que tenga aseguranza, que tengan BAN y de veras cuántos años de experiencia tienen. Porque mucha gente va para el laborato, pero no chequean o no examen con quién están haciendo contratos o el trabajo. Sam, eres el Angie's List. El Angie's List en español me dice mucha gente por los 700 contratistas que yo tengo en mi database. Y ya con el software, el programa que voy a desarrollar, ya mucho de mi gente o los que hacen negocio con nosotros en el software van a poder tener acceso a esos contratistas. Cuéntanos un poquito más sobre el software, Sam, ya que abriste la puerta de ese tema. El software va a ayudar a mantener tu cliente, la dirección, el teléfono, así como otros sistemas. Pero también mantiene los negocios de cada persona que tiene negocios ahí adentro. La sistema, por ejemplo, Juan Martínez tiene Martínez Roofing. Y yo lo tengo constantemente junto para hallarlo más pronto. Y ahí les pongo el Dun & Brad número donde pueden sacar su crédito. Atrás de su número del IIN, que es el del negocio. Atrás del crédito que es personal. Yo separo mucho del personal del negocio, pero al mismo tiempo está a la mano para que halles el negocio, halles la persona y toda la información que tú necesitas del cliente o el contratista. Y por supuesto, todas son corporaciones, porque hemos explicado de que si usted no tiene una corporación LLC, tiene un negocio, está pagando mucho más en taxes de lo que debería de pagar. Así es. Si de veras tienes un preparador y tienes un negocio y no te ha dicho de LLC la corporación, busca a alguien más de agarrar consejos. Porque hacer DBA es pagar muchos impuestos que uno no tiene que pasar. Yo quisiera haber salido hace 25, 30 años de LLC la corporación y no hubiera pagado tantos impuestos yo. Pero Sam, yo tengo 20 años con el mismo CPA y él nunca, sabiendo de que yo soy un negocio pequeño, nunca me habló acerca de cómo debería de abrir mi propio LLC. Así es que esta información es muy valiosa. Estimado, escucha. Está escuchando el show de Sam País. Ahorita regresamos. ¿Estás buscando soluciones efectivas para crecer y prosperar en tu empresa? Entonces, LM Solution es para ti. Con nuestra plataforma innovadora puedes crear, administrar y seguir el progreso de tus programas de capacitación en línea de manera eficiente y fácil. Desde el reclutamiento hasta el desarrollo del personal. Ofrecemos una solución integral para tus necesidades de formación. Visita nuestra página web hoy mismo en lmsolutions.tx.com Y comienza a optimizar el aprendizaje en tu empresa. Nuestra plataforma es como si tuvieras todo un equipo de personal, tecnología a tu alcance. Visítanos hoy. No es un equipo de personal. Y no es un equipo de personal. Y no es un equipo de personal. ¿Te gustaría vender seguros de propiedad? Ahora, con LM Solution puedes obtener tu licencia de seguros desde la comodidad de tu hogar. Con NMS Solution, nuestros cursos en línea te preparan para obtener tu licencia de seguros de manera rápida y eficiente. Con acceso a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puedes estudiar a tu propio ritmo. Regístrate ahora en nuestro sitio web nmssus.com. Toma el control de tu futuro profesional. Visita nmssolutions.com. No esperes más para comenzar tu carrera en el apasionante mundo de los seguros. Y ahora regresamos al show de San País. Sam, este proceso aquí lo manejan en LMS para crear esa corporación para todo negocio pequeño, ¿cierto? Sí, lo llevamos de la mano para comenzar el negocio y qué entidad debe de comenzar. Al mismo tiempo, les enseñamos lo que es la contabilidad, el proceso, los sistemas, lo que es legal con contratos. Y hacer invoices personalmente entre el sistema con su logo, con su website, con todo lo que estamos haciendo. Estamos llevando a ese cliente porque yo soy empresario y tengo 14 diferentes compañías que de veras, man, yo tuve que aprender porque no sabía de website. No sabía de Dun & Brad, del crédito del negocio. No sabía de la contabilidad. Nomás untaba todos los recibos en una bolsa y se los llevaba al contador. Y después el contador me estaba dando un vilazo por haber separado todos los recibos. Y así, yo por eso agarré un programa y un proceso de llevarte de 1, 2, 3, o ABC, como dice la gente, y llevarlos de todos los sistemas y procesos aquí de Ustall. Sam, hemos hablado en el transcurso de este podcast también sobre otros beneficios de cómo la corporación LLC protege tus bienes. Entonces, háblanos un poquito sobre eso, si alguien nos está escuchando y no ha escuchado episodios previos. Bueno, del LLC, yo les digo a muchos, hay que proteger tus bienes, tus maquinarias, tus trocas, todo eso. Tuve una causa pronto donde yo le estaba diciendo a mi cliente, necesitas hacer un LLC. Ahora, tenía el LLC, pero nunca convirtió los bienes al LLC o separó lo que eran los bienes a rentar la maquinaria, las trocas a otro LLC. Y lo que pasó es, uno de los trabajadores estaba medio tomado, manejando la troca y fue y chocó la troca matando a la otra persona. Entonces, vino conmigo, ¿sabes cómo me protejo ya con esto? ¿Pasó esto? Dice, pues ya no puedo hacer nada porque no podemos esconder nada de las cortes ya que pasó el accidente. Si lo hubieras hecho antes del accidente, te hubiera protegido tus bienes, todo, y nomás debían de haber demandado la compañía de seguro contra esa persona que estaba manejando esa troca. Aquí estamos hablando acerca de cómo puedes tener varias corporaciones, de que se encarga de diferentes aspectos del negocio, como rentar el equipo. Eso, la corporación se hace dueño del equipo y tú básicamente estás rentando de tu otra propia corporación y estás protegiendo esos bienes para que si hay una demanda, solamente esa corporación, por decir, en este ejemplo que estamos dando, de que tú estabas rentando la troca, solamente esa corporación va a pasar el riesgo de que se le haga una demanda y luego tenga que pagar, pero así no te afecta toda tu otra operación del negocio, ¿cierto? Así es, así es. Yo les digo a mucha gente, si me van a demandar a San Pais, van a buscar propiedades que tienen mi nombre, van a buscar vehículos que están en mi nombre, van a buscar, un abogado va a buscar todo lo que está en mi nombre. La cosa conmigo es que no tengo nada en mi nombre. Y todo está a nombre de las compañías. La compañía va a llevar ese riesgo de esa demanda, pero si la maquinaria está rentada, la compañía que renta la maquinaria va a ir a levantar su equipo. Si los contratos están en otro LLC o corporación, esos contratos van a esa compañía. Lo único que van a agarrar de la compañía que está haciendo el trabajo es la deuda que yo dejo en el balance sheet. Y aquí estamos hablando de cómo jugar el juego de negocio, porque así lo juegan los blancos. Así es, así es. Nosotros, los mexicanos y nosotros que no conocemos, son los que pagamos más en taxes. Estamos desprotegidos cuando hay una tragedia y podemos perder todo, así como ya nos has contado, Sam, de que tú perdiste todo varias veces por no saber el sistema de cómo jugar el juego de negocio. Así es, así es. Ahorita estoy practicando lo que es los Rockefellers, que quisieran los Rockefellers en este momento. Entonces, yo personalmente, mi esposa, mis hijos, todos tienen seguridad de vida que va para atrás a la corporación. Entonces, si yo falto mañana, todo, ya la compañía se está pagando con dinero que yo estoy dejando por atrás de las seguranzas de vida. Solo les digo, hay muchas opciones de protegerse, proteger al siguiente grupo de hijos, nietos, sobrinos, lo que sea que quieres proteger adentro de los sistemas. Pero tienes que saber el juego. Sam, ¿por qué es importante que la gente que nos esté escuchando venga a LMS Solutions como el tema de hoy es seguro? Seguro de liability, seguro contra el negocio, seguro de vida, seguro de propiedad. ¿Por qué es importante que lo tome en serio? Pero lo importante es que somos 60 millones de latinos. Y lo único que nos han enseñado es trabajar duro para hacer mucho dinero. Pero hacer el primer millón, yo le estaba debiendo al gobierno 300 mil dólares. So, ese no es el juego. Yo sé que el juego es proteger los bienes y todo lo que hemos trabajado duro. So, mi consejo es, puede ser LMS, puede ser con cualquier otra compañía. La cosa es que nos tenemos que abrir los ojos. Y yo estoy enseñando muchas oficinas de taxas cómo proteger a sus clientes y sus contratistas, cómo proteger sus bienes, sus casas y proteger sus hijos de no trabajar duro como no hemos trabajado nosotros. No es el plan de venir a Estados Unidos a agarrar el ventaje, la fortuna, el sueño americano. Y eso es lo que yo estoy enseñando aquí en LMS Solutions. Y me gustaría ayudar a todos los 60 millones de latinos que están en Estados Unidos. Y la consulta es gratis. Y eso le digo a mucha gente, qué duele de venir a saber o preguntar y agarrar unas contestaciones de lo que yo he aprendido en todos mis fracasos. Y ahí tiene, estimado, escucha, y hasta te pueden llamar cuando pasen por un accidente, así como lo hicieron tus clientes. Así es. A ver si no te satura. Yo sé. Que vas a tener que contratar más personal para poder contestar todas las llamadas. Así es. Pues es todo por hoy, amigos. Toda la información sobre LMS va a estar en las notas del programa. Haga clic en el área de comentarios y ahí va a tener toda la información para que usted esté bien informado, bien representado por LMS Solutions. Hasta la próxima. Que tenga bonita semana. ¡Gracias! ¡Gracias!